Hola, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Cecilia Gómez, este es el manual de la buena mano y la mañana de hoy me está haciendo el favor de acompañarme en la lima de la casa porque entre ella y yo vamos a responder una de las preguntas más comunes con respecto a cítricos. Es cierto que cuando tenemos un cítrico lo que queremos es que ya tenga frutos, estar recibiendo por lo menos que tenga flores, tenerlo bien bonito y de repente te das cuenta lo que nos pasa a muchas personas o muchas de las preguntas que recibimos es tiene las hojitas enrolladas, no está dando ni siquiera flor o empiezan a dar unas flores y unos animales pequeñitos se lo están comiendo tiene hormigas, las hojitas se le están poniendo como con este tipo de manchas como negras bueno, yo sé que es fastidioso, yo sé que no es así muy agradable porque uno tiene muchas cosas que hacer y pues necesita, o sea, como que toparse con eso no es tan agradable pero la buena noticia es que si ya te diste cuenta ya tienes la mitad del trabajo hecho porque una vez que te das cuenta y entre antes te des cuenta es más rápido erradicarlo la buena noticia es que regularmente, o sea, que no, o sea, no son varios problemas aislados que es un solo problema es, por ejemplo, el hecho de que tenga, cuando tú vas a un arbolito y te das cuenta que tiene las hojitas así que empiezan a salir las pequeñas hojas, así como esa de aquí con perlinita empiezan a salir como enrolladas y que tiene hormigas y que, o sea, y que tiene como unos pequeños animales te quiero decir que el problema que tienes es uno el problema que tienes son estos animales como, son como pupas, pulgones que hacen que a las nuevas, nuevas hojitas empiecen a como a drenarle, a chuparle y por esa razón empiezan a salir enrolladas las hormigas también son otro síntoma la razón es que este tipo de pupas de bichos lo que hacen es que se agregan un líquido como un líquido viscoso un líquido como dulzón a la cual las hormigas les gusta entonces, como saben que los animales lo pueden hacer empiezan a pastorearlas así como los humanos tenemos, de repente nos damos cuenta bueno, sabemos que las cabras las vacas nos dan leche y empecemos a hacer nuestra granja de cabras o nuestra granja de vacas para que nos den leche así las hormigas se encuentran unos pulgones y empiezan a hacer su rebaño los empiezan a cuidar a protegerlos del frío que no les falte nada entonces es por eso que a veces es como más difícil erradicarlos la buena noticia es que si tú es que, o sea el que si tú te das cuenta antes es más rápido o sea, si ya te diste cuenta o sea, qué bueno y te vas a dar cuenta o sea, te van a avisar si tú tienes hormigas inmediatamente te vas a poner a fijarte a buscar los pulgones tienes las hojitas así como 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 torciditas que crecen que crecen enrolladas que crecen así medias chuecas también te vas a dar cuenta entonces de alguna forma es una buena manera de o sea, de avisarnos hay que agradecer que se nos que se nos avisa de alguna manera cuando tienen este tipo de hongo que negrilla que le llamamos en los cítricos es porque ya tienen tanto líquido dulzón que se empiezan a como que las hojas se empiezan a perder se hacen así como negritas entonces es parte del mismo síntoma ¿qué hacemos en ese caso? bueno aquí hay tres cosas que bien importantes para para tratar los para tratar ese tipo de ese tipo de hongos ese tipo de sí de hongos y de plagas la primera regla la más importante es no desesperarte y empieza la garra de poder con los bichos te das cuenta de que a ver vamos a empezar con que quien puede más que tú no me voy a desesperar hay muchas maneras de hacerlo pero la primera regla es no desesperarte es como cuando tu perro se empulga porque se empulga pues ya se empulgó qué coraje da pero la primera razón es bueno vamos a hacer algo algo con ello la segunda la segunda la segunda la segunda cosa que tenemos que hacer es empezar pues empezar empezar a tratarla y te vas a dar cuenta que hay muchas maneras de hacerla entonces hay como que vamos a ver la primera manera pero hay uno dos plan A plan B plan C plan C plan D y no nos vamos a desesperar para hacerlos y ahorita aquí te voy a enseñar la primera la las maneras ahora aquí vamos a ver cómo tratarlos vamos a ver tres escenarios todos los tenemos nuestros árboles diferentes a mí me encanta gracias cuando me escriban es que yo tengo un arbolito así y tiene esto me encanta escuchar la historia de tu árbol gracias por escribirme bueno aquí vamos a ver tres escenarios escenario número uno cuando tienes un árbol pequeño o en maceta cuando tienes un árbol pequeño o en maceta siempre va a ser de alguna forma más sencillo tratarlo el escenario número uno es un árbol pequeño o en maceta y cuando te das cuenta que tiene esto y no tiene frutos por ejemplo en este caso yo ya esperaba las florecitas y me vengo a fijar y veo estas hojas enrolladas y veo que no tiene frutos y es un árbol que yo he decidido que hemos decidido que va a ser un árbol que queremos que se mantenga pequeño entonces lo primero que vamos a hacer yo veo que están aquí lo que yo hago ya sabes con mis tijeras con mis tijeras que están previamente desinfectadas yo más o menos me di cuenta que es luna menguante y si no hay luna ya el día que sea y lo que hago es que corto ya aquí están los bichos pero es un árbol que yo quiero mantener pequeño hago un corte de preferencia corte así en forma de bisel o sea así corte así como inclinadito para que la lluvia cuando caiga no se me moje y santo remedio aquí me doy cuenta que aquí están las que aquí están las los animalitos aquí se ven entonces pues puede ser una manera así como muy fácil dicen ya muerto el perro se acabó la rabia aquí veo que tiene otras acá abajo está limpio el tronquito entonces lo que hago es un pot esto es más sencillo porque mi árbol no tiene ahorita frutos no me da no tiene ni siquiera florecita entonces no me da así como que ay como o sea como voy a quitar el frutito que está a la mitad aquí me doy cuenta si tengo las hojitas que están dobladas si o si tengo bichitos las hojas si están dobladas entonces es muy probable son las que me van a avisar que están los bichos escenario número 2 este es el escenario número 1 en el que no me causa ninguna pena cortar podar el árbol aparte es un árbol que yo quiero mantener podado estas hojitas puedo ocupar las buenas y ya veo pero ya son hojitas que desecho y las mantengo lejos de mi árbol no las dejo aquí cerca escenario número 2 tengo un árbol que ya es muy grande o en este caso ya el fruto aquí está cargado de frutos entonces ya me da un poco ya da un poco de pena cortarlos da un poco de pena pues decir ya tiene el árbol cargado entonces yo lo que hago supongamos que aquí tengo fruto lo que hago es lavar ah aquí aquí quiero hacer como una puntualización qué es lo primero que hago cuando tengo mi perro que está bañado de pulgas le puedo poner lo que quiera el líquido que sea lo que sea pero qué es lo primero que hago un buen baño y aquí antes de empezar cualquier otra cosa yo quiero decirte que siempre un buen baño o sea siempre fastidiarlos es muy bueno y los fastidiamos a los a los bichos y los vamos a fastidiar con qué primer plan así de todos hay muchas cosas de manera de manera de tratarlos pero la primera forma a mi parecer es agua con jabón jabón potásico jabón del cual del detrás es del de ropa la verdad es que cualquier jabón si tienes manera de conseguir jabón potásico qué bueno qué perfecto y si no todo cualquier jabón se es bueno así puedes encontrar el jabón de pulgas más maravilloso que hay para tu perro pero un buen baño de agua con jabón siempre va a ser beneficioso supongamos este es el escenario número dos que aquí mi árbol ya tiene así el frutito ya bonito entonces lo que empiezo a hacer es en las hojas empezar a fastidiar los hongos o sea los bichos las pupas los pulgones los empiezo a fastidiar con agua con jabón hasta que se le empiecen a caer si a veces a mí me gusta también que no solamente hacerlo si puedes yo sé que es así como que hoy fastidioso pero si puedes así como que lavarlos un poco hasta lograr que se caigan cuántas veces con el agua con jabón lo puedes hacer las veces que quieras hasta que se caigan los bichos el asunto es fastidiarlos acuérdate de la regla número uno que es los bichos son los que se tienen que fastidiar yo no yo entonces empezamos la guerra del poder con los bichos a ver quién puede más y yo y nos empezamos a a fastidiarlos que los árboles tienen espinas por ahí hicimos un video de las espinas con los árboles que es lo que puedes hacer para que tú puedes para que sea mucho más sencillo esto cuando tu árbol es muy grande si es más difícil por eso muchas veces optamos por ese tipo de no podarlo drásticamente pero si ese siempre es bueno como quitar las ramas que estén como de sobra irlos más o menos dándole forma porque de esa manera nos va a ayudar a tener un mejor control sobre eso escenario número tres muchas veces nos empezamos a dar cuenta que las hormigas y que no solamente están en las puntas de las hojas y nos damos cuenta sino que empiezan a hacerse como pequeños almacenes por eso es importante seguir el camino de las hormigas y por ejemplo aquí me di cuenta que en el árbol ya tiene como un poco de déjame ver si alcanzo a acercar aquí el árbol ya tiene aquí un poco de pulgones aquí me estoy dando cuenta que están albergando ¿qué hago en ese caso? igual una buena lavada antes de empezar cualquier otra cosa cualquier otra cosa una buena lavada y en este caso yo puedo hacerlo como sea te digo agua con jabón los puedo fastidiar así pero me doy cuenta te das cuenta que como en el agua es como muy fácil que se caigan pero aquí en este caso a mí me gusta yo encontré un cepillito que es un cepillito suave y un poquito de jabón en mi caso a mí bueno yo así como que el jabón puede ser jabón potásico en este caso es como jabón de trastes jabón del que sea pero es que sea jabón y empieza a hacer una pequeña tallada cuando tú tallas es un cepillo suave es más fácil que el animal se es más difícil que vuelva tallo y enjuago ¿cuántas veces? las que sean necesarias cuando es jabón cuando es agua te vas a dar cuenta que no que puedes hacerlo de alguna forma es una manera orgánica es la primera manera de hacerlo te vas a dar cuenta que es muy fácil quitarlos por supuesto que cuando es un árbol grande cuesta más trabajo pero de alguna manera te las puedes ingeniar para antes de hacer cualquier otro procedimiento cuando puedes poner el medicamento que sea hay muchas maneras pero siempre un buen baño siempre antes de empezar siempre va a ser mucho más beneficioso va a ser más sencillo que que tratarlo después ya con eso se quita muchas ocasiones con el simple tallarle con agua con jabón y con sacarlo muchas veces es suficiente pero las más de las veces después de eso es bueno mantenerlos bajo observación ya cuando te das cuenta que tu perro tiene pulgas te das cuenta que después ya lo estás andas como viendo nada más se empieza como medio a rascar y a ver ven para acá lo agarras y lo observas y si tiene vuelve a tener pulgas otro baño y sabes que no pasa nada lo puedes bañar muchas veces a tu perro y a tu perro no le va a pasar nada igual a tu limón antes de empezar le puedes dar un buen baño y después de allí ya que estás allí para darle un poco de mantenimiento un poco de pues sí de tratar de conservar eso hay muchas maneras de evitar que las hornillas los pulgones se empiecen o sea se empiecen a subir manera número uno recuerdas que ponerle para este árbol te le falta ponerle su cal en su tronco manera número dos puedes hacer este hay muchas maneras pero puedes hacer con este tipo de aspersores mezclas de agua con vinagre agua con carbonato agua con o ponerle ceniza y de alguna manera estarles de vez en cuando como que aspersas rocías a manera de mantenimiento y ya te vas y mantienes a tu árbol bajo observación lo abonas y te vas a dar cuenta que es más sencillo que empiece a dar sus florecitas porque tiene florecitas muy pequeñas y te lo están comiendo los animales pues nunca te va a florear o te va a costar mucho trabajo pues ni siquiera que termine de florear por lo tanto su fruto se empiece a infestar y todo eso entonces es lo básicamente son los cuidados o los principios básicos de darte de tener tu arbolito para que tengas tu arbolito sano que bueno que ya te diste cuenta te vas a dar cuenta la buena noticia es que con o sea que los cuatro síntomas de una sola manera los puedes tratar hay muchas maneras de tratarlos pero siempre un buen baño le va a caer muy 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 bien muchas gracias por acompañarme hasta esta parte del video gracias por suscribirte si no te has suscrito gracias por activar la campanita que es la manera de que los videos los puedas ver inmediatamente cuando los subo y gracias por comentarme siempre es un gusto escucharte siempre es un gusto deerte en la medida de lo posible procuro bueno me encanta contestarlos en la medida de lo posible siempre estoy contestando un beso que tengas un gran día chau chau